¡Las! ¿Quieres date prisa? ¡Que se nos va a ir el sol! ¡Ya! ¡Ya voy! ¡La puta! ¡Qué hijo esta, eh! ¡Betty! ¡A menos como explotador que la que no sabe nadar eres tú, chochona! Tengo bien que decir y reclamar y guardar. A las mujeres de nuestra clase no nos enseñaban a nadar. Vete, eres muy valiente y muy machi. ¡Qué bonita playa! ¡Mira qué bonita! ¡Qué buen gusto tengo! Me tienes que hacer más caso, ya te digo yo. ¡Ay, qué gente en pelota! A ti no se te ocurra desnudarte, ¿eh? ¿Dónde? ¿Nos ponemos, vida mía? No sé, mira allí. Allí hay que hacer un huequito, allí, cerca de la playita, cerca de la vuelta. Ese mentira, cerca de la playita, cerca de la playita, cerca de la sociedad. ¡Ay! ¿Dónde estaba? ¡Sí, dámelo, dámelo! ¡Sí, dámelo! ¡Sí, dámelo! ¡Sí, dámelo! ¡Sí, dámelo! ¡Sí, dámelo! ¡Sí, dámelo! Ay, pero ¿por qué chicas tanto? Yo tengo mucho trabajo yo. Al final se nos ha ido el sol, Blas. Ay, me mudo, hijita de playa de pelas. ¿De dónde has sacado ese bañador? ¿El saco? Que pareces, sacado de una postal franquista. Es el único que encontré. Como tú lo escondes con el trastorno del orden. Bochorno. Me voy al agua. ¡Pepi, es flotador! Ay, Blas, qué buena que está. Está buenísima. Ay, Blas! ¡No, Blas! ¿Qué te hace la voz? ¡Bas! ¡Qué te hace la voz! ¡Ay, Blas! ¡Ay, Blas! ¡Qué te hace la voz! ¡No, no, no! Libre, como el sol cuando resplendeste, yo soy libre. ¡Suscríbete al canal!